Música Nos vinimos a explorar una laguna a la cual nadie va a pescar. Esperemos pues que nos vaya azúcar. Les voy a mostrar. Música 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 No lo pegué. Aquí traigo dos. Aquí traigo dos. Dos y bonitos. Que bonito. Ya va, ya va, ya va. No, no, sacármelo ahí. Y se fue el grid. Comimos estos dos tucunares. Dos pavones de un tiro. Pierdeme. Buena pesca, señores. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y viendo una hermosa Adanta, Otapir, los llanos del Orinoco colombiano, súper bacano, qué experiencia tan increíble. Sí, otro perro. Acabamos de capturar a un pez perro, lo vamos a liberar. Pachito, regalame un Gator ahí. Gracias. 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 Gracias.